Cristo siempre llena el alma cuando hay amor. No hay dolores y no hay penas cuando hay amor. El amor nos lleva a Dios quien nos da felicidad. No hay tinieblas sino luz cuando hay amor. Cuando hay amor, cuando hay amor, canta alegre la vida toda cuando hay amor. Cuando hay amor, cuando hay amor, canta el alma su ventura cuando hay amor. Cuando hay amor, la tristeza no existe cuando hay amor. Toda carga es más liviada cuando hay amor. Gloria sea al Creador que nos da felicidad. Se ilumina el corazón cuando hay amor. Cuando hay amor, cuando hay amor, canta alegre la vida toda cuando hay amor. Cuando hay amor, cuando hay amor, canta el alma su ventura cuando hay amor. Cuando hay amor, canta alegre la vida toda cuando hay amor. Amén. 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 Amén.